Irma, un aplauso para Irma. Mira, mira. No tengo que decirle que es un chumro, pero gracias por su trabajo. Gracias. Mira, Irma, una baraja francesa, te cansemos en el corazón ahí delante. ¿La conoces? Lugópata. Vale, mira, vamos a empezar. Hasta ahora, he dicho una carta. No sabemos cómo, la verdad que la primera vez que me sale, ha aparecido. Pero la primera. Ahora vamos a hacer el infinito. Ahora tú vas a poner una carta a la que te quieras. Vale. Eso, genial. Ahora vas a tener dos opciones. ¿La puedes ver tú? ¿La puedes enseñar? Lo que tú quieras. ¿La puedes enseñar o la ves solo tú? No, pues si se ve, si no se ve. Eso es de que no se vea bueno porque ya me va a decirle a mi lado como que tiene que ser una carta oscura. Es de que no se vea bueno porque me dice que es una carta oscura y que también tiene que ser una carta completa. O con muchos dibujitos o un dibujito. O una figura o muchos dibujitos. porque si fuera un uno o un dos se ve fácil. Así que tenemos que es negra. Eso lo vas a adivinar. No hay más. No, un patamar que lo pone voluntario ahora con la hipnosis. Sí. Y si se adivina una carta que pone voluntaria que lo viene así. No, 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 no. Porque ya se está bajando. No. Vale. Si es de negra puede ser de trebole o de corazones, ¿no? Pues no, corazones son rojos. Así que como ha dicho que sí, ¿qué es ti de trebole? Carta de trebo, seguro. Porque si fuera de pico, mirate yo. Vale, cartas de trebole. Bueno, tu mano está haciendo muy mal. Al final la de 5 te pone ahí. Voy a descartar del 1 al 4 porque esos son fáciles. Si hubiera sido un 1 lo hubiera escrito todos. Vamos a ponernos del 5 a acá. Número figura. Bueno, la variedad es un número. El más número es que figuras. Sí, es un número. Se ha puesto en la risa. Es un número de trebole. Quiero que cojas tu mano derecha, tu mano izquierda y la desciendas. ¿Desciende la mano? Eso es. No tienes nada, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, justo cuando digo 5, cuando digo 8, cuando digo 10. ¿Vale? Es el 10 de trebole, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.